46.000 plantas de 26 especies diferentes forman parte de la nueva imagen del observatorio de Atenas que ha dado forma el artista argentino Adrián Villarrojas. Una transformación radical del espacio es el resultado de la última obra de su tetralogía Teatro de la Desaparición, un bosque que deja apenas reconocible este entorno. Las superficies escasas de vegetación de este lugar con vistas privilegiadas sobre Atenas y sus colinas fueron limpiadas hasta el último centímetro cuadrado y recubiertas por más de 1.900 sacos de tierra en los que en cuatro meses han crecido las plantas. También se incluyen vitrinas con diversas esculturas que juegan con el concepto de arqueología y futuro. Una de ellas, por ejemplo, muestra un robot de exploración a primera vista preparado para el terreno marciano que desentierra a su paso objetos de nuestro presente, como un ordenador portátil. El artista asegura que su objetivo es que el espectador pierda la referencia geográfica de dónde está para sumergirse en el lugar. Sus otras dos obras, que forman parte de la tetralogía, se pueden visitar en la actualidad en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y en la Kunsthausbrechen de Austria.